El que sigue El que sigue El que sigue Cuéntanos con bonitos No me ocurrió, no lo sé No chinguen wey Somos hermanos todos ¿Quién le robó el culo a este wey? Cérrame la puerta que nadie salga Oye, regresenselas por favor Oye El puro mujerito le dejaron ahí a este cabrón ¿Cómo te llamas? Alfredo Alfredo Alfredo, cálmate por favor Alfredo, cálmate por favor Alfredo Alfredo Sí, 34 años ¿Quién te preguntó la edad o qué? Ok Alfredo Es que él es muy educado Y yo soy muy ojete 34 años Sin conocerte te lo voy a decir Eres soltero Pues sí, lo adivinaste Sin conocerte te lo digo Pues sí Batallas para tener novia Eres muy tímido Pues sí, la verdad No me gustan No me gustan los compromisos Prefiero ganar mi propio dinero para mí A ver, pero No me pongan nada A ver Repite lo que dijiste todo completo Prefiero ganar mi dinero Gastármelo para mí En mi vicio Y el dinero para mí Ándale ¿No te gustan? Próximo Alcalde de Villahermosa Afedo Cámate por favor Dice Afedo Dice Alfredo No me gustan los compromisos Prefiero trabajar y gastármelo yo mismo En mis vicios Y pregunto yo ¿Cuáles son tus vicios? ¿Cuáles son tus vicios? Salir al cine Ir al parque A tu show Que ahorré Ya que me dieron el aguinaldo Vine Hasta me la quiero jalar de emoción Bueno mijito Este Qué bueno Afedo Te gusta salir al parque Haz de cuenta que él va al parque Haz de cuenta que vamos al parque Vamos al parque Que está con una mujer Porque con hombre yo no Bueno Yo la hago de mujer Oye Alfredo ¿Y cómo te gustan las mujeres? Señoritas Señoras Gorditas Señoritas Y gorditas El mamón Sí Y como de 40 45 años 40 45 años Y tú ¿Qué ofreces? Chiquilla O grandota Varias se asombran Cuando lo ven ¿Se asustan? La verdad A veces Hay una ¡Wow! Pensé que era una pierna Pensé que era una pierna Es el pito De Alfredo O sea A él le falta un pie Y él es el ¡Wow! Qué bueno mi hermano ¿A qué te dedicas? ¿De dónde juntaste dinero Para la función mi rey? Ayudante de carretero Tablajero Chingoco Para que ganan con mar Esos Y aparte A veces Hay chance De robar carne ¿Sí o no? Yo sé que a ti te da miedo Pero el tablajero Sí se lleva sordido Por atrás ¿Sí o no? Mijo Nos está viendo Dios Y a Dios No se le miente Pues sí Ese tablajero Mañana a chingar su madre Sin jale Gracias mi Alfredito Eres un amor Y no sé ¿De dónde saliste Hijito? ¿Dónde vives? Aquí en Tabasco Mira el público te ama ¿Y sabes qué? Ya eres famoso Gracias Es un placer Gracias pueblo Se lo agradezco Gracias pueblo Hinchas viejas Como dijo que la tenía grande Alfredo Hijas de su madre ¡Gracias!